Recién contábamos del fallecimiento de esta joven que tenía 25 años y en una semana iba a cumplir 26 y sigue siendo la paciente más joven fallecida en misiones por COVID. Ayer llegó en paro al hospital de Leandro de Nealem y que ella se había hisopado en el puesto Sentinela el día miércoles y ahí había detectado, le habían confirmado que era positiva para COVID. Según pudimos confirmar los síntomas, no venía con síntomas de hace mucho tiempo, sino que comenzó con síntomas y con síntomas leves. Este martes empezó con un poco de malestar y con algo de fiebre inmediatamente avisó a su lugar de trabajo, que recordemos que ella se desempeñaba en la penitenciaría de Cerro Azul, y vivía en San José, en la oriunda de San José. Ella notifica a la penitenciaría inmediatamente, va y se hisopa el día miércoles y fue todo muy abrupto. Se hisopa y cada vez se sentía peor, peor, peor y termina en este desenlace tan terrible de una situación de paro donde no hubo nada que hacer porque ella llegó fallecida al hospital de Leandro de Nealem. Y nos acaban de avisar además que es madre, es mamá de dos niños, está joven de 25 años, así que realmente están conmocionados en San José, conmocionada su familia, conmocionada sus compañeros de trabajo, porque fue realmente una situación abrupta y terrible, y no se explican qué pasó. Hasta donde me dicen, hasta la información que pudimos conseguir, la joven no tenía ninguna comorbilidad. Fue realmente un desarrollo y un desenlace sin explicación. Recién nos decían que la gente sospecha incluso de estas variantes de las que tantos hablamos porque tratan de explicar por qué. Se preguntan si no estamos ante un caso de una variante distinta que haya podido ocasionar este final impensado. Ayer a las 11 de la noche llegó al hospital de Leandro de Nealem ya en situación de paro.